Sé que usted, que el Ministerio Fiscal ya tiene un recurso para que estas dos personas salgan de la prisión, ¿sabe ya cuándo va a tener una respuesta, cuándo la espera? Pues no, esperamos que sea cuanto antes posible, pero claro, no sabemos con exactitud qué plazos va a agotar o no el Ministerio Fiscal para evacuar su informe, para pronunciarse respecto de nuestro recurso y tampoco qué plazo va a tomarse el juez para estudiar el recurso y en su caso las alegaciones que realiza el Ministerio Fiscal. El delito al que se enfrentan sus clientes es fundamentalmente el de la apología del terrorismo. Ellos habían hecho esta actuación, por ejemplo, en Granada y en otras ocasiones. ¿No habían recibido ningún tipo de denuncia previa? Bueno, vamos a ver, hay que aclarar que la actuación de Granada es una actuación privada, es una actuación que se realiza para amigos y conocidos. No es una actuación pública como es la de Madrid. El delito de proclama al que se enfrentan o los delitos que se les imputan en el auto son dos. Uno es el delito de incitación al odio y otro es el delito de enaltecimiento del terrorismo. Nosotros negamos la existencia de los dos delitos y así lo hemos hecho constar en el recurso que hemos interpuesto. En relación con el delito de incitación a una violencia, lo que señalamos básicamente es que hay muchas obras que tienen mucha violencia. Y una obra de marionetas, una obra de títulos, una obra con muñecos de trapo nunca puede ser una obra que tenga más violencia. Ponía el ejemplo esta mañana de Kill Bill. Kill Bill es una película que a algunos les gusta mucho, a otros les gusta menos. A mí personalmente no es una película que me guste, pero es una película que tiene un nivel de evidencia abrumador. Y sin embargo, un macho humano es que haya sido imputada en ningún estado, no es que le han dado un globo de oro. No vive en España. A lo mejor si estuviéramos en esta época nos encontraríamos con otra historia. Pero en cualquier caso, aquí el cartel Gora, Alca, ETA parece que está detrás de ese enaltecimiento del terrorismo. ¿Eran conscientes sus clientes de lo que se estaban enfrentando? ¿Había una voluntad de enaltecer el terrorismo? Evidentemente no. Mis clientes son gente pacífica, son gente pacifista y han repudiado siempre la violencia. El cartel formaba parte de la TES, era un cartel de reducidas dimensiones. Tal y como se cuenta en la noticia, parece que ellos hayan sacado un cartel, los hayan puesto a gritar Gora ETA, nada más lejos de la realidad. No, no, si lo estamos viendo. Tiene el tamaño de mi mano, vamos. Claro, ellos tienen un cartel que lo saca uno de los personajes porque quiere incriminar a otro precisamente en un delito de violencia. Una sátira de denuncia de un posible montaje policial en absoluto van a atrecer. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que hay muchas más películas donde la expresión Gora ETA ha salido y nunca ha ocurrido nada negativo. En el año 2004 se estrenó El Lobo, la película que protagonizaba Eduardo Noriega, y en esta película hay varios personajes etarras, personajes evidentemente, que gritan Gora ETA. Esta película ganó dos Goyas. Días Contados, de Immanuel Uribe, es otra película en la que el propio Carmelo Gómez, que ganó un Goya a la mejor actuación protagonista masculina, grita Gora Euskadi y Gora ETA. Ya.